Hola. Hola, pasa. Hombre, el periodista. ¿A qué has venido? ¿Hacemos una entrevista? No. Bueno, sí. ¿En qué quedamos, guapo? Es que no soy periodista, soy actor. Y me gustaría que me ayudaras a preparar un personaje. ¿Y qué personaje? Un travesti que emita Sara Montiel, entre otras. Ese soy yo. ¿Y por qué no me dan el papel a mí? Hombre, porque tú no eres un actor. Tú solo eres un maricón. Tú lo que tienes que aprender es a tener buenos modales. Porque ese es modo de tatar a ninguna chica. Vale, perdona. ¿Entonces qué me enseñas? ¿Y con qué me vas a pagar tú, tesoro? Ese es el tipo de cosas que tengo que aprender. Dos minutos, reina. Luego hablamos. Ahora tengo que salir. Vale, pero todo lo que tú haces me viene muy bien, ¿eh? Me alegro. Vale, hasta luego. Adiós.